Mensaje dirigido a la Federación Galáctica Sí, soy. Somos emocionales. Lo acepto. Todos los que vivimos aquí en este planeta Tierra, somos emocionales. Hoy hablo por mí y a la vez por todos los habitantes de este planeta, porque represento holográficamente a más personas emocionales. Con este poder absoluto que tengo y por mi derecho universal de libre albedrío, exijo, lo grito desde lo más profundo de mi alma y lo demando. Ya basta. Basta de seguir con este juego y sus pruebas para nosotros. Basta de seguir manipulándonos, controlándonos. ¡Basta! Basta de perpetuar este ciclo negativo. Basta de sus engaños. Basta de sus trabas. Porque si ustedes, la Federación Galáctica, argumentan que nosotros lo hemos pedido, es porque exactamente es lo que seguimos viendo, porque también estamos bajo su dominio. Solo vemos negatividad alrededor, con el que muchas veces crecemos y nos creemos que así se debe vivir. Aún con ello encima, sin entender o comprender, también buscamos una esperanza desde nuestro muy limitado punto de vista. Incluso, nos aferramos a algo o a alguien, porque nos sentimos víctimas, culpables o débiles. Porque nos creemos que eso nos merecemos. Y así podemos pasar vida tras vida, pagando aquello que nos hace o nos hizo sentir miserables. Pero no, no es así. No lo merecemos, no. Porque el sufrir es lo que ustedes quieren que aceptemos como lo adecuado para nuestro crecimiento espiritual. Pero, ¿por qué pareciera que crecer mediante el sufrimiento se vuelve la única opción? ¿En verdad crecemos? ¿Y cuánto tiempo pasa para que crezcamos espiritualmente? Porque seguimos sufriendo y sufriendo. Es que, si acaso crecer espiritualmente es aprender las lecciones de la vida, no creo que a través de golpes sea la mejor forma de enseñar. Ya lo hemos comprobado en nuestra propia historia, cuando se decía que la letra con sangre entra. Porque si se trata de crecer, de tener más conciencia, me permito reiterarles que en eso estoy. Porque he tenido acceso al verdadero conocimiento universal ilimitado. Y gracias infinitas a Sbaru, a su equipo taigetiano, a mis dos personajes favoritos, Gosha y Robert, quienes en este maravilloso trabajo en equipo que realizan, me han ayudado. Y sé que no solamente a mí. A despertar. Realmente a despertar. Aún estoy en el proceso. Porque sé que aún me falta un buen camino por recorrer. Pero gracias a esa valiosa información que a ustedes, Federación, no les ha gustado, realmente nos estamos expandiendo. Porque todos los errores, todas las equivocaciones, se fundamentan en la ignorancia. Y mientras nos sigan manteniendo así, entonces pasaremos muchos sufrimientos antes de llegar a un entendimiento más amplio. Por esto, yo, una persona a la cual ustedes conocen incluso mejor que yo misma, con todos mis errores, con toda mi ignorancia que puedan visualizarme, con todas mis sombras que aún sigo enfrentando, con todo lo que ustedes me quieran ver en contra, pero con fuerza y coraje les exijo que paren como van. Pareciera que están jugando a ser dioses. Pareciera que les está gustando esa cómoda postura. Porque también pareciera que se divierten a costa del sufrimiento humano. ¿En verdad creen que de esa forma seremos mejores? ¿En qué sentido? ¿Cuando todos vivimos esclavizados a esta 3D? ¿Cómo entonces ver más allá de esta realidad, de esta copia Matrix? Ustedes, Federación, no permiten más opciones que las que ustedes creen. Nos han dirigido a base de mentiras. ¿Desde cuándo han mentido? ¿Quieren que sigamos sus reglas y a la vez rompen las suyas? ¿En verdad creen que el transhumanismo es la mejor opción? ¿Tan solo porque ustedes no son emocionales? ¿Creen que eso es la clave de nuestros problemas? ¿Y piensan que quitándonos las emociones creceremos? Pues como ya lo saben, nosotros seguimos manifestando lo peor para nosotros. Porque exactamente somos emocionales y funcionamos así, con el corazón. Y en la ley de los espejos, todo, todo se refleja. Entonces, ¿cómo podemos manifestar algo realmente mejor cuando ustedes también se encargan de ponernos tantas trabas? Entonces nosotros seguimos manifestando horrores y seguimos anclados en nuestras pesadillas. También gracias a ustedes. Su lógica y su razón se fundamenta en que nosotros, los humanos, no estamos listos. Porque ustedes lo deciden. Ustedes que actúan sin sentir. Solo por sus razonamientos puramente lógicos. Nos han mantenido en este mundo caótico desde tanto tiempo lineal. Haciéndonos como les da su gana. Basados en su lógica puramente. ¿Pero acaso no lo ven? Esto es un círculo vicioso. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Esto es un atropello. Es una aberración. Es una directa intervención a mis más nobles elecciones. ¡Basta! De su frialdad y de su apática intervención. Ahora reclamo mi derecho universal de libre albedrío. Ahora reclamo mi auténtica libertad sin condiciones, sin tantas cubiertas que me han sido impuestas. Solo con mi alma. Desde lo más íntimo, lo más profundo, lo más puro, lo más limpio de mi ser, de mi alma. Desde los planos más sabios y más bellos, hoy exijo y reclamo que ya paren. Paren de seguir con esta muy singular manera que tienen para hacernos reaccionar. Hoy exijo que realmente nos ayuden a rescatarnos, a limpiar este cochambre que nos han estado dejando crecer. Queremos ser libres de esos pensamientos sucios, negativos, que ustedes nos han ayudado a mantener para que así nosotros solos nos sigamos lastimando. Pues ya es hora de que ustedes, Federación, dejen de ser puramente lógicos y permitir que lo emocional que nos caracteriza lo integren a ustedes como parte de lo que nosotros somos. ¿Ya se dieron cuenta de que sus estrategias solo nos llevan a más caos? Caos que se vuelve un torbellino o una especie de caracol invertido, donde en lugar de salir, de crecer, solo se hunde más. Ustedes nos han moldeado a sus intereses. Nos han hecho tan permisivos con sus manipulaciones a lo largo de tanto tiempo lineal, que a estas alturas, la mayoría de la población mundial aceptará sin dudar lo que ustedes quieran. Pues basta, paren, dejen de sentirse con la única razón válida. Ahora es su deber ayudarnos realmente a limpiarnos de tanta suciedad impuesta, para no seguir generando más de lo mismo. Ahora es tiempo de unirnos verdaderamente, desde esta más noble tarea. Ustedes han contribuido a esto, y eso los hace también responsables. Ahora nosotros debemos subir a la quinta densidad alta, y a todos nos beneficia. ¿Cómo no subir o ascender? Si con este tipo de fricción, transfricción, que nos han ayudado a retroalimentar, habremos aprendido. Aunado al acceso al conocimiento universal ilimitado, tendremos una guiada ascensión sin trabas. No hablo de un día para otro, claro que no, porque primero, insisto, debemos limpiarnos de tanta negatividad y de tanta mentira. Entonces, manifestaremos cosas realmente positivas y bellas, porque habremos entendido que eso es lo que somos. Basta de mantener esta fresda artificial. Somos corresponsables todos en este gran juego cósmico. Todos buscamos lo mismo, una ascensión y una expansión, ¿o no?